Mira, mira, ahí hay, pueden ver el tamaño de Gerson, algo que te presionó acá, trata de enfocar algo que no hay ahí, como cuando se acercan a la cámara, y luego, ahorita acabo de escuchar algo, cae en la entrada, nos encontramos esta noche ubicados en una casa abandonada, donde se filmó una de las películas más emblemáticas de Guatemala, que fue basada en hechos reales de un exorcismo, no sabemos qué pasó en esta casa, pero en la filmación de las películas, encontraban voces de niños, a los actores de escalada en el vestuario, y muchos sucesos paranormales, por esta razón estamos aquí, para ver si la casa nos puede contar su historia. Al momento de hacer las tomas previas en la investigación, se logró captar la voz de una niña, sin ninguna explicación. Vamos a dejar una cámara de este lado de la verdad, de un primer nivel, enfocando hacia arriba, porque Gilberto, hace tres años, encontró una huella en uno de los escalones. Encuentro ya en el segundo nivel de la casa, y como se dan cuenta, pues la casa es bastante tenebrosa, y si el ambiente está bastante frío, vamos a dejar una cámara colocada en este espacio, para poder ver las subidas de las gradas, y poder captar el ingreso de estas habitaciones, y el pasillo. Ya dejamos dos cámaras en puntos estratégicos, dejamos uno en el segundo nivel, uno viendo para las gradas, y vamos a dejar esta, enfocando todo el sótano. Vamos a hacer el primer recorrido, vamos a entrar a medir campos electromagnéticos, a ver si hay una anomalía, algún cambio en algún lugar. Por cierto, la casa no tiene electricidad, así que si los aparatos registran algún cambio de energía, va a ser anómalo, porque la casa no tiene electricidad. Alguien que se quiera acercar a nosotros, puede acercarse al aparato, puede acercarse a la antena. Quieta, tranquila, tranquila. ¿Quién está ahí arriba? Voy a subir. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias por ver! Voy a acercarse a la antena. Quieto, tranquila, tranquila. Voy a subir. Escuchamos un fuerte sonido que provenía del segundo nivel de la casa, el cual fue captada por diferentes cámaras, como si a alguien o algo no le agradara nuestra presencia. ¿Se ha caído en el espacio en el muro o no? No sé. ¿Se vio como aquí? Sí. ¿Aquí se escuchó? ¿Estás aquí arriba? ¿Algún cambio en el...? ¿Entremos? ¿Te puedes acercar a nosotros? ¿Tienes miedo? ¿No te vamos a hacer nada? ¿Puedes volver a hacer el sonido que escuchamos hace un rato? ¿Dónde está el escondido? ¿Dónde está el escondido? ¿Supondamos las paredes? ¿Desprende está el escondido Max? Perfecto. ¿Dónde está el escondido? ¿��고 la espondida? ¿ ή porta sports? ¿Por qué? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Tú hiciste ese ruido? ¿Puedes repetirlo? ¿Por favor? ¿Moriste en esta cara? ¿Te asesinaron? ¿Te suicidaste? ¿Necesitas ayuda? ¿Vamos al sótano? No Luego de que salimos de la casa, la cámara del segundo nivel captó unos sonidos de pasos sin que nadie estuviera ahí Vamos a ir al sótano a ver si captamos algo ahí abajo Estamos completamente oscuras ¿Quieren ver si en la night vision que es lo que miramos? Esto Esto es lo que miramos si la night vision ¿Puedes hacer parte al aparato? Ya escuché algo Ya escuché algo Ahorita acabo de escuchar algo Acabar en la entrada del sótano ¿Puedes acercarte al aparato? ¿Puedes acercarte al aparato? Se siente frío ¿Se siente diferente? Sí Se siente frío ¿Qué es eso? ¿Qué escuchó? Una respiración así como Yo no escuché nada No No ¿Qué piensas? ¿Qué me ha recorrido? Pues sí se siente bastante pesado el ambiente diferente Si uno pasa de la puerta y se siente la diferencia El ambiente se siente más en el segundo nivel ¿Qué opina de él? ¿Qué más? ¿El sonido? Allá arriba Allá arriba es donde hay más energía En el sótano no hay mucho En el primer nivel Pero allá arriba sí se siente diferente ¿Tienes que llorar? No Sí estoy asustada Pero me está doliendo la cabeza Entonces sí es como O nos están robando energía para poder manifestarse Y por eso pasa eso Por eso me da la cabeza Bueno, voy a ingresar a la casa Lo que llevo en la mano es una grabadora de voz Voy a hacer ciertas preguntas para luego analizar las grabaciones Y ver si logramos tener algún tipo de psicofonía Una respuesta grabada en la grabadora Vamos a ingresar Espero que tengamos suerte al revisar la grabación Al hacer un recorrido en toda la casa No se logró captar alguna psicofonía Ya hizo recorrido Muffer Con el Melmeter Con el medidor de campos electromagnéticos Ya hizo recorrido Gerson Para ver si captamos una psicofonía Ahora yo voy a hacer un recorrido en toda la casa Este... con el Spiritbox A ver si tengo algún resultado Por ahora Ahí está Arriba 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 ¿Te gustaba estar mucho, en este cuarto? Arriba 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 mucho en este cuarto me gustaba estar mucho en este cuarto me puedes decir yo lo hago por no 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 Puedes acercarte al medidor No sé si tienes tanto miedo como yo O simplemente no te gusta que estemos aquí Puedes acercarte por favor Puedes acercarte al medidor Puedes acercarte al medidor Puedes acercarte al medidor Como para atraer al lente Vamos a dejar un sensor de movimiento en el pasillo Vamos a dejar un detector de campos electromagnéticos en el muñeco Y a ver que pasa Dejamos un detector de movimiento Un muñeco para ver si atraemos a algo Y dos detectores de campos electromagnéticos Cada quien se va a ir a un cuarto Máfer Si quieres vaya al cuarto donde está la bañera porfa Gerson te vas al cuarto principal Y yo me voy a este cuarto Y yo me voy a este cuarto Puedes tocarnos a alguien de los que estamos aquí por favor Si eres una niña te puedes acercar al juguete que está ahí En el piso ¿Qué fue eso? No lo sé ¿Ah? No lo sé Puedes volver a hacer el sonido otra vez por favor ¿Te sientes solo? ¿Te gusta nuestra compañía? ¿Quieres que nos quedemos más tiempo aquí? ¿Te hicieron algo malo? ¿Puedes acercarte a nosotros por favor? ¿No tengas miedo? Gerson Lo que me llama la atención con mi cámara es que Hay momentos en que Trata de enfocar algo pero Y se desenfoca por completo la cámara ¿Te esconde de nosotros? ¿Hay algún tesoro guardado aquí? Ajá Algo 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 Te escorran Ya Algo Como Como Cuando alguien Alguien te agarra así Te dan un canal de toser Pero Algo Algo Que te presiono acá Y Por más que quise aguantar No me aguanté Tuve que toser Pero algo físicamente te tocó No, no fue Fue raro Es como cuando te agarran En la manzanita, sí Pero es un toque como que interno No como te agarran como que fuera interno Cuando te atraviesan Quise aguantarme lo más que pude para toser Pero no me pude aguantar Claro Preguntas si te pueden hacer otra vez eso Bueno, no voy a preguntar Pero no es mucho de mi agrado ¿Pueden volver a hacer que tosa? ¿Te puedes acercar a mi? ¿Y acercar esto suene? ¿Qué? ¿Te gusta estar en tu casa? ¿Qué? 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 ¿Te molesta que hayan quitado el piso de este cuarto? ¿Estás enterrado aquí? ¿Oí? Afuera Ajá ¿Qué fue? Un chisqueo Como que toparon algo pero fue en el otro cuarto adentro en la casa ¿Adentro? Sí ¿Adentro? Sí ¿Adentro? Fue como esto El mismo sonido que yo hice ahorita Fue muy similar el sonido que escuchamos allá Vamos a escuchar Por eso yo también lo escucho Mira 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 Ahí, ahí Ahí, 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 ahí detectó en ese, en las escaleras ¿Está ahí viendo? Sí, está viendo Mira Tiene un escalofrío bien feo Vete, 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 vete Hace ganar de llorar, ¿tecno? Guau Rubén ¿Qué pasa? Gracias ¿Qué pasa? Alguien Quintana y bueno voy a entrar yo literalmente solo a la casa vamos a ver qué que pasa yo soy más tranquilo para esto, no me gusta provocar vamos a ver qué encontramos vamos a ver vamos a ver no te gusta que esté acá la verdad no entiendo por qué se enfoca tanto la cámara no es muy normal, como que quisiera enfocar algo pero no hay nada aquí ahorita vamos a hacer pruebas con el kinet no hay luz en la casa, no hay corriente eléctrica, sacamos corriente eléctrica de otro lugar, tenemos unas extensiones pero hasta aquí llegan las extensiones entonces vamos a tratar de hacerlos en los cuartos que están allá y en las escaleras nos hubiera gustado mucho hacer el escaneo del kinet en el sótano en el segundo kinet pero ¿te puedes poner enfrente de mí o por favor? ¿te puedes parar enfrente de mí? ¿te puedes parar enfrente de mí? ¿te puedes meter por favor? ¿te puedes bajar las escaleras? nada 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 enfocame a mí a ver si detecta, me detecta como, pues no, no me está detectando a mí ni como Ahí está metido ¿Sí? Sí ¿Va a lo uno? ¿Va a lo uno? ¿Puedes bajar las escaleras, por favor? No, no es nada Quiero ver hasta qué pango No, ahí Mira, mira, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí detectó en las escaleras ¿Está ahí viendo? Sí, está viendo, mira Es que lo veo bien feo, pate, 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 pate Hace ganas de llorar, tengo Sí, ahí Mira Estamos detectando Después de varios ratos de escanear con el kinet No habíamos encontrado absolutamente nada Hasta en este momento que encontramos una figura Este sí quedó bien feo, bien feo, la verdad Voy a, te voy a enfocar a lo que el kinetic está ahorita enfocando Este es el área que está enfocando Es directamente en las escaleras ¿Dónde? Ah, sí, por favor Pues sí, está moviendo su brazo ¿Puedes mover una? Sí, mira, movió el brazo Sí, ajá, está moviendo su brazo ¿Puedes mover el otro brazo, por favor? Ahorita alquiler lo tengo puesto en la granja Increíblemente en la figura ¿Qué? Respondió a mi orden de mover el brazo ¿Puedes mover el brazo otra vez, por favor? Sí, lo está moviendo Está moviendo el brazo Es realmente increíble Increíble ¿Puedes bajar un escalón, por favor? Decirle Bueno, es el mismo brazo que está moviendo, mira ¿Puedes mover el otro brazo? Vamos a colocar esta cámara al inicio de las escaleras Porque Gilberto hace tres años Encontró la huella de una garra en uno de los escalones Mira, no te vas a mover, no te vas a mover Me enfocan la pantalla, ¿qué pasó? Es un niño Sí, está muy frío aquí Es un niño Pueden ver el tamaño de Gerson Y el tamaño De lo que la cámara está detectando Gerson, lo tenés en frente ¿Ah, sí? Lo tenés en frente Espérate, espérate, espérate Está Gerson ahí No hay nada a la par de él Y el cliente lo detecta como algo ¿Qué pasa? Como que te quiso tocar Estiraba la mano ¿Te quiere tocar? ¿Te tocó? ¿Te tocó? Te agarra la mano ¿Qué estás tocando ahorita, Gerson? Pues en realidad, Aire No estoy tocando absolutamente nada No sé qué era ¿Oíste, oíste? No, arriba Como que hubieron pasos Ajá ¿Sí? ¿Se escuchó? Ajá Fueron pasos como que alguien subió corriendo Y estuvieron corriendo en los pasillos Ajá ¿Se escuchó? Sí Espérate, espérate Lo que sí siento ahorita es un dolor de cabeza Sí, igual yo Es como que te absorbieran energía No sé, es un dolor de cabeza como muy cansado Muy cansado ¿Qué opinas, Gerson? ¿Qué te pareció? Pues, varias cosas me parecieron extrañas Una, los golpes que se escucharon similares a que ustedes escucharon cuando entraron la primera vez El desenfoque de la cámara Lo vamos a ver en las grabaciones Que está enfocando bien un área sin mover la cámara Vuelve a enfocar Trata de enfocar algo que no hay ahí Como cuando se acercan a la cámara Ajá Y luego regresa otra vez al enfoque normal ¿Había pasado antes eso? Me había pasado cuando entré solo Que desenfocaba Antes de escuchar los sonidos Que grabaron la cámara como golpeteos Me pasó eso Que se desenfocaba Y cuando estaba solo en el cuarto Pues algo me Algo me aprieto la garganta Que me hizo toser O sea, de verdad Porque estamos grabando Traté de aguantar lo más que pude El toser Pero no pude No pude contener Pues no creo que sea una niña que Que esté aquí No se acerca a nosotros No se esté escondiendo Pero que hay algo y algo Porque cuando acabamos de De entrar Se sintió Y oímos muchos golpes Eso sí, se escucha Muchos ruidos en la casa Ahorita se siente un poco más tranquilo Pero no se quiere comunicar Yo le soy franco Y me parece Muy, muy, muy extraño Es que los tres Sentimos dolor de cabeza Sí Ah, sí Y en ninguna otra investigación Habíamos tenido dolor de cabeza Yo tengo dolor de cabeza todavía Sí, también todavía tengo dolor de cabeza Desde que Casi que entramos a la casa Yo de hecho me puse hasta la gorra Yo nunca uso Uso borra En estas ocasiones Pero sí tuve que ponerme Para Mejorar un poco Esa sensación de presión Que se siente en el cerebro Ajá Cuando uno sale Se alivia Ajá La verdad La verdad es bien raro Porque nunca nos había pasado eso A los tres Así de un solo Este Yo todavía tengo dolor de cabeza Y lo dijimos desde Desde un principio Que teníamos dolor de cabeza Y Fue bien raro Porque yo todo el día No había tenido dolor de cabeza Hasta cuando vine Pues Esta es la casa Abandonada No podemos decir Ubicación No podemos decir 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 Gracias por ver el video.